Llega el duodécimo torneo de Navidad de Fútbol Base que organiza la entidad de la agrupación deportiva Taraguilla y va a rendir tributo a la figura de José Manuel Andréu, un evento que se realiza siempre en invierno y se va a poner en juego los días 28 y 29 de diciembre sobre el verde del municipal Hermanos García Mota de Taraguilla con la participación de casi una treintena de equipos de renombre de las categorías Benjamín y Alemín. Del sábado 28 al domingo 29 de diciembre se contará con la ocasión de ver en acción el presente y el futuro del balompié en el municipal Hermanos García Mota de la barriada San Roqueña de Taraguilla. El campo acogerá en esta ocasión a un global de 29 equipos que disputarán 19 encuentros en Benjamines y mismo número de cruces 19 en Alevines para un total de 38 partidos en dos días de diversión. En este nuevo certamen se ha hecho lo más complicado en cuanto a esfuerzo organizativo ya que la entidad de la agrupación deportiva Taraguilla comenzó a trabajar en la organización del evento deportivo desde el pasado mes de julio. Participan los siguientes conjuntos Sevilla Fútbol Club, Puerto Malagueño, Real Betis, Puerto de Motril, Granada, Unión África Ceutí, Unión Deportiva Villa de los Barrios, Atlético Algecireño, Atlético Zaval, Mirador, Juventud de Palmones, Selección Gaditana, Marbella Club de Fútbol, Loluba Club de Fútbol y Agrupación Deportiva Taraguilla, anfitrión del certamen navideño de Fútbol 7.